hola qué tal desveloper bienvenido de nuevo el día de hoy les traigo un vídeo acerca de es una introducción a groovy es mucha teoría así de que prácticamente no va a tener mucho código pero es una parte esencial para comprender cómo funciona el lenguaje si ves este vídeo vas a tener un poco más de contexto acerca de cómo funciona este lenguaje qué capacidades tiene y pues familiarizarte con algunos de los términos que se utilizan con el lenguaje groovy y pues nada córrelo el día de hoy les voy a traer una presentación la cual bueno por temas de la pandemia ahorita únicamente he dado pues online y les quiero platicar un poco acerca del lenguaje de programación de groovy este lenguaje de programación es un lenguaje para la java virtual machine yo trabajé con él durante muchos años y al día de hoy todavía sigo haciendo algunos scripts con groovy es por ello que me animé a empezar esta serie de vídeos muy bien pues esta plática yo la nombre groovy de cool brother of java y es porque groovy tiene varias características que para mí eh hacen que realmente sea un más que un reemplazo eh alguien o una muy buena compañía para el mismo lenguaje de programación java y en unos momentos se los voy a mostrar el porqué por allá de enero del 2009 groovy fue pues lanzado su primer release digamos este estable y pues al día de hoy ya estamos en la versión 3 0 3 3 3 3 6 creo si mal no recuerdo ahorita lo vamos a checar este poquito más adelante y pues por qué groovy no eh bueno groovy es un lenguaje de programación que es eh opcionalmente tipado o es dinámicamente tipado eh también puede tener las bondades de lo que es un lenguaje de programación static static typing como lo es java eh y también bueno pues es un lenguaje que está dirigido a a los desarrolladores de la plataforma de java haciendo que su sintaxis sea pues más concisa más compacta y puedan escribir o hacer las mismas cosas que en java pero en menos líneas de código actualmente creo que este un 95 90% del código que ustedes escriban en java es válido para escribirlo también en groovy es decir para groovy es un código válido por lo cual pues prácticamente si ustedes son desarrolladores java se podrían considerar incluso ya desarrolladores groovy pero lo veremos mejor con un ejemplo ¿Quién usa actualmente groovy? o ¿Quién usa groovy? eh pues aquí podemos ver algunas eh empresas eh como Grado eh Slay Walmart Oracle Google LinkedIn ah Cisco Mastercard incluso eh varios proyectos en los que yo trabajé para algunas empresas eh bueno para algunas dependencias de gobierno pues también tenían bastantes este aplicaciones con groovy eh y con un framework que se llama Grace vamos a ver lo que es un pequeño overview una pequeña vista a las diferencias que tiene groovy y java o a las similitudes que también pueden tener ¿por qué no? eh las primeras diferencias entre groovy y java es que bueno con groovy ustedes pueden escribir scripts es decir eh dado que es un lenguaje que puede ser interpretado también puede ser este utilizado en una línea de comandos a modo de crear scripts eh ustedes incluso pueden correr estos scripts eh como si fueran algún tipo de bash script eh por ahí en un blog post había publicado como crear un CLI con groovy eh yo creo que también lo voy a hacer en un video para para que puedan ver este un ejemplo de esto ¿tiene un mejor soporte de literales? bueno esto pudiese ser algo controversial dependiendo de este como ustedes es que les guste hacer eh precisamente la declaración de estas literales con las literales nos referimos únicamente a los valores que nosotros le podemos asignar a un tipo de variable eh en el caso de java para declarar una string tienen que hacerlo entre comillas dobles y si quieren declarar un carácter lo hacen entre comillas simples bueno en groovy eso no es así en groovy eh pues para declarar una string eh especial un groovy es un g string lo hacen con comillas dobles este y con comillas simples es un string normal eh trae ya nativamente groovy el soporte para expresiones regulares eh nativo es bastante sencillo de utilizar eh y yo diría que bastante más cómodo de leer que incluso en otros lenguajes eh soporta la sobrecarga de operadores también eh tiene esto llamado dynamic type coercion que es algo súper genial en el cual ustedes eh pueden tener una lista de argumentos de un determinado tipo y sin decirle que lo que está del lado derecho es del tipo de dato que está en el lado izquierdo si los datos o el mapa que ustedes están tratando de asignar eh hace match con lo que debería de corresponder en el objeto del otro lado eh se va a hacer una conversión en automático es decir ustedes no tienen que declarar explícitamente que se tiene que hacer un objeto de ese tipo como les menciono o sea todo esto lo vamos a ir viendo en una serie de videos voy a tratar de ir haciendo videos cortos unos 15 20 minutos a lo mucho pero ahorita a la teoría que es bastante importante eh Groovy tiene algo que se llama la Groovy Truth eh en Java por ejemplo ustedes pueden tener una una expresión de verdadero o falso digamos que un dado un entero eh si es mayor si es mayor a cero pues es true si es igual igual a 25 es true eh si no cae ninguno de esos pues es false y luego eh pues por ejemplo si un objeto contiene una propiedad que ustedes quieren evaluar primero necesitan verificar que ese objeto no se anulo y posteriormente verificar la propiedad en Groovy podemos hacer cosas más interesantes como inclusive podemos definir que un propio objeto defina a sí mismo cuál es un estatus verdadero es decir yo puedo decir que tengo la clase persona y que cuando esa persona no se anula y su edad sea mayor a 18 años es una persona válida por decirlo de alguna forma ¿no? eh y eso lo hacemos con código bastante sencillo de manera que podemos utilizar ese tipo de expresiones en en nuestros bloques de código eh otra de las cosas es que por ejemplo para Groovy un valor entero que es igual a cero es falso una string que está vacía es falso un objeto que es nulo es falso y en todos los casos contrarios es un valor verdadero por eso es que decimos que es la Groovy truth simple y sencillamente le estamos omitiendo esos pasos que nosotros siempre tenemos que estar haciendo en Java eh por cuestiones de eh no toparnos con un null pointer exception o que se yo o sea diferentes tipos de operaciones que pueden llegar a suceder eh Groovy también tiene algo que es este el soporte nativo para generar y parsear o generar y leer eh xml y jasons lo cual pues es algo bastante útil cuando están trabajando con un lenguaje de programación dado que no van a tener que incluir ninguna biblioteca adicional para este hacer manipulación de estos dos tipos de datos vamos a ver un poquito de lo que es el typing eh existen o se podrían categorizar de cuatro formas los tipos de typing o de tipado de los lenguajes tenemos los de tipado dinámico son los primeros en donde si ustedes tienen una variable de un determinado tipo más adelante esa misma variable le pueden asignar un valor de un tipo diferente en este caso esa resolución de valores se hace en tiempo de ejecución ahora tenemos un wick typing como puede ser como javascript en algunos casos cuando ustedes hacen por ejemplo la sumatoria de dos elementos por ejemplo de un string y un entero este les da como resultado un string es decir lo concatena en lugar de sumarlo o viceversa o sea puede suceder que estén así tratando de hacer una asignación o una concatenación de dos cadenas y les haga una suma de enteros no sé puede llegar a suceder ese tipo de situaciones con los de tipo wick typing después tenemos los strong typing que es donde ustedes tienen un elemento de un tipo y le tratan de asignar uno que no le corresponde o realizar una operación con un tipo de dato inválido para la operación que están tratando de hacer y esto les va a arrojar un error los strong typing son pues ahora sí que muy estrictos con el tipo de dato que puede realizar determinadas operaciones también tenemos los de tipado estático que en este caso pues cuando ustedes tienen una variable de un determinado tipo si posteriormente ustedes le quieren asignar un valor de un tipo que no es compatible les va a dar un error y pues bueno podemos categorizar o podemos amplificar un poquito aquí java es strong y es estático groovy es strong y es dinámico javascript es weak y dinámico y en el caso de c es weak y estático vamos a ver algunos de los features que nos provee o algunas de las capacidades que tiene groovy algunas de las cosas que tiene groovy es que tiene los llamados groovy beans los groovy beans son pues básicamente objetos groovy es decir ustedes cuando crean una clase digamos tienen su clase persona y le dan le declaran un nombre una edad este un sexo lo que sea y después tienen que estar agregando sus constructores tienen que agregar sus getters y setters etc bueno un groovy bean basta con que ustedes declaren el nombre de la clase el nombre de las propiedades y sus tipos y automáticamente ya van a tener sus getters y setters sin tener que hacer absolutamente nada más lo cual acorta pues bastante la declaración de clases bastante simples también nos expone las properties que vendrían siendo precisamente estas variables que ustedes declaran en una clase sus propiedades lo cual pueden ustedes utilizar para después copiar probablemente o clonar ese objeto o inspeccionarlo o asignarle esos valores a a otro a otra clase no sé lo que ustedes necesiten hacer con ellos tiene algo que es el expando metaclass o el prototype extension que es básicamente nos da la posibilidad de poder añadirle comportamientos en tiempo de ejecución a una clase hay un punto bien importante que se debe de tocar que es es cierto los lenguajes dinámicos tienden a ser un poco más lentos por lo cual Groovy da esta facilidad de que puedan tener bloques estáticos en donde ustedes eliminan por completo el dinamismo y otros donde pues pueden tener el dinamismo o la funcionalidad normal tal cual yo recomiendo que siempre traten de usar el dinamismo a discreción Groovy también tiene algo muy chido que son los closures los closures son básicamente como si ustedes han escrito alguna vez una clase anónima es algo similar sin embargo un closure va un poco más allá un closure es en sí un objeto que puede interactuar con variables de su entorno desde donde ha sido declarada incluso este ustedes pueden mandar como parámetro un closure a otro closure o a una función para que este sea ejecutado no sé podemos hacer diferentes cosas ahí con los closures tenemos diferentes tipos de valores default ahorita no los vamos a ver pero por ejemplo es importante que sepan que para Groovy todo 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 es un objeto si ustedes declaran un entero un int a igual a 12 tienen que saber que ese entero va a ser en realidad un integer si ustedes declaran algo de punto flotante en automático va a ser un big decimal eso es importante porque Groovy cuando a ustedes le asignan un valor de tipo decimal o de tipo flotante se los va a convertir a big decimal precisamente por esta cuestión de la precisión a la hora de realizar operaciones pero ustedes pueden decirle explícitamente que quieren que sea un tipo float o un tipo double también por ejemplo ustedes pueden declarar una lista y no le tienen que decir exactamente que tipo de lista sea sino que en automático les va a decir por default que una lista es un array list si mal no recuerdo un set va a ser un hash set y un map va a ser un hash map pero eso ustedes lo pueden ustedes le pueden asignar un tipo de dato en específico si no quieren utilizar los tipos default pero es importante que los conozcan Groovy también tiene esto que se llama string interpolation a lo mejor ustedes lo han visto en algún otro lenguaje es simple sencillamente que ustedes tienen una cadena y en medio de esa cadena declaran o ponen una variable y el valor de esa variable es extraído y es expandido o es mostrado en ese string de modo de que el string resultante o ustedes tienen como un tipo template donde el string resultante es precisamente el valor de esas variables que ustedes mandaron junto con el texto que ya existía es opcional es opcionalmente tipado es decir tenemos una palabra mágica en Groovy que es def cuando nosotros queremos definir algo que puede cambiar de tipo es decir por ejemplo que digamos que un entero después va a ser un string y que después va a ser un list pues lo definimos simplemente como un def pero si nosotros le decimos de qué tipo va a ser ahí es donde nosotros le cortamos ese opcionalmente tipado es decir nosotros en ese momento lo convertimos estáticamente tipado y nada más nos va a estar aceptando valores que sean compatibles con el tipo de dato que nosotros le declaramos que iba a almacenar como ahorita vamos a irnos pura teoría hereda o extiende las capacidades de las clases java sabemos que pues todas las clases de java heredan de object pues bueno todas las clases cuando ustedes ya las usan en groovy automáticamente van a ser groovy objects por lo cual ustedes van a tener acceso a bastantes métodos o capacidades como el hecho de digamos que ustedes tienen un proyecto java y están incluyendo una nueva bueno incluyen las capacidades de groovy para seguir haciendo ahora clases groovy e importando clases java en automático todas las clases que ustedes utilicen que hayan estado escrito en java pero que las estén utilizando dentro de un código groovy van a poder tener todas las capacidades de lo que tiene una clase groovy ok este esto aplica para la groovy truth aplica para los constructores este dinámicos aplica para los getter setters este aplica para un montón de cosas hay un closure que se llama with que lo que hace es que les genera un en un segmento de código ustedes pueden hacer asignaciones de todas las propiedades que que tenga este su clase hay varias bondades que se pueden hacer existen algunos operadores especiales los voy a empezar a nombrar aquí por ejemplo el primero que es el signo de interrogación este lo conocemos en groovy como null null safe nos ayuda para que cuando estamos realizando alguna operación y queremos hacer concatenación de otras es decir supongamos que tenemos el objeto tenemos una fábrica tenemos fabric punto build phone punto get este brand entonces estamos teniendo ahí una concatenación de operaciones en cada punto para los que programamos en java o en algunos otros lenguajes sabemos que eso puede ocasionar que en algún punto en tiempo de ejecución eso te da un null pointer exception porque te equivocaste y no validaste que el objeto no fuera nulo en algún momento o porque a lo mejor la fábrica si estaba bien pero al momento de hacer el build algo sucedió mal que te regresó un nulo y la siguiente concatenación de operación null pointer exception bueno pues con estos special operators bueno en el caso con el null safe lo que ustedes hacen es el objeto el null safe punto la concatenación de la siguiente operación si ustedes quieren validar otra vez hacen null safe punto y la concatenación de la otra operación lo que va a suceder aquí es que se va a ejecutar hasta donde deje de ser hasta donde sea nulo si en algún punto de la concatenación de estas operaciones llega a ser nulo en ese momento se va a cortar y ya no va a seguir con las demás operaciones esto es bastante útil cuando están haciendo ese tipo de codificación no diría que es una buena práctica pero es bueno que sepan que existe y que se puede hacer ahora el spread dot es una de las cosas más maravillosas que tiene Groovy supongamos que ustedes tienen una colección de objetos digamos una lista de alumnos ok y quieren extraer todos los apellidos paternos de esa lista de alumnos en java pueden hacer un for y después ir almacenando ya sea en un array o en una lista dichos elementos pero tienen que hacer ahí varias líneas de código ok acá imaginen que con Groovy y con este simple spread dot lo que harían sería mi objeto lista de alumnos el spread dot que es el asterisco punto la propiedad que en este caso sería el apellido paterno y lo que va a resultar de esa operación es que me va a devolver una lista con los nombres de esos alumnos a lo mejor en código va a ser más sencillo ver esto voy a procurar este hacer un video de cada uno de estos temas el siguiente se llama elvis el elvis es básicamente pues como ustedes lo pueden ver primero que nada se le llama así por el copetito que tiene aquí y los dos puntos parece que es el copete de elvis ahora en varios lenguajes existe el operador ternario y en algunos casos digamos que hay ocasiones en los que tú quieres que si el lado derecho es una condición que es verdadera quieres regresar ese valor del lado este perdón si el lado izquierdo es una condición que es verdadera o sea que a su vez es verdadero y es un valor que tú quieres regresar pues no necesitas una evaluación y luego decir que si es verdadero regresas esto y si es falso regresas lo otro sino que simplemente es si lo que está del lado izquierdo es verdadero devuélvelo si no devuélvelo del lado derecho es un ternario este como se puede decir sintetizado donde este si verdadero lo viene izquierda si falso lo de la derecha y ya es todo el spaceship algunas veces por ejemplo cuando utilizamos la interfaz comparator o comparable tenemos que definir si un objeto es mayor menor o igual esto lo podemos hacer devolviendo un valor de menos 1 1 o 0 menos 1 para decir que es menor más 1 para decir que es mayor y 0 para decir que es igual el spaceship hace exactamente eso ustedes por ejemplo tienen un valor a y lo quieren evaluar contra un valor b simplemente ponen a spaceship b y el resultado que les va a devolver este operador es menos 1 1 o 0 y con eso pues ustedes ya pueden este es una forma en la que pueden acortar determinadas operaciones ok el dynamic type coercion lo que les mencionaba hay ocasiones en las que ustedes ya tienen un mapa de valores o una lista de argumentos y en lugar de que ustedes le digan new objeto tal cosa si vienen ordenados de cierta forma o si en el mapa trae los nombres de las propiedades del objeto que tratamos de asignar lo que va a hacer groovy es que va a generar una instancia le va a inyectar esos valores y le va asignar el valor a lo que esté en el lado izquierdo es así de sencillo y pues bueno llegamos a la parte interesante que es instalarlo es bastante sencillo voy a tratar de terminar el video después de la instalación vamos a checar lo primero es si ustedes no tienen instalado SDKman les recomiendo que se lo descarguen tienen que ir a esta página SDKman .io este es super super sencillo se van a la sección de install espero que mi internet no me falle se van a una mala conexión bueno es lo que se descarga esto si ustedes quieren saber un poco más acerca del lenguaje de programación groovy vayan a esta página es groovy johnlang .org la razón por la cual estoy empezando a hacer estos videos es porque yo sé que hay mucha documentación en inglés yo lo sé en mi día a día me toca estar leyendo muchos sitios de internet para documentarme incluso visitar un par de veces Stack Overflow u otras páginas sin embargo sé que hay muchas personas a las cuales se les complica un poco el inglés y es por eso que he decidido hacer esta serie de videos en español en la página del sdkman si ustedes están trabajando con linux es importante que sepan porque esta herramienta es para ambientes linux o unix en su defecto puede ser mac o puede ser alguna distribución de linux que tengan instalan en su bash este únicamente haciendo esta copiando este comando y se los va a poner en su bash rc aquí tengo mi terminal entonces por ejemplo aquí tendrían lo pegan le dan enter y ahorita no le voy a dar enter porque ya lo tengo y se los va a instalar después basta con que hagan un source del home esto para que les va a servir simplemente para este inicializar su sdk su sdk man entonces aquí nuevamente le ponen a source enter y listo va a quedar configurado si ustedes quieren verificar que su instalación quedó correcta basta con que hagan un sdk version creo que es hacen un sdk version y aquí les va a mostrar que versión es la que tienen instalada ahorita al parecer internet está super lento le tomo 14 segundos ok y dice que estoy sin internet what ok no hay problema dice que tengo la versión 5 8 5 entonces ahora voy a sdk man tiene un par de funciones que les pueden servir en este caso vamos a ver cuáles son las versiones de groovy disponibles para instalar para instalar groovy con sdk man basta con que le hagan sdk vamos a primero listar que versiones de groovy hay le hagan sdk list como puede ser posible ok bueno no importa simple y sencillamente con la versión que tengan instalada ahorita por ejemplo después de que ya se instale su versión de groovy van a ejecutar el comando groovy menos menos version y con este comando lo que va a pasar es que les voy a mostrar cuál es la versión que tiene instalada actualmente qué versión de la jvm están utilizando y ya con esto ustedes van a poder acceder a una consola pero esa consola y esos pasos se los voy a mostrar en otro video hasta aquí lo voy a dejar muchas gracias y nos vemos en el siguiente video los 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 Gracias por ver el video.